Yo te dije que lo mío no era como ayer Ahora estamos avanzados, andamos al cien Con la ganga y unas pompis y algo de beber Con la vidrio, con la cuchy, regulando Y si ando bien, high, high, siempre bien, fly, fly Sigo en el vuelo, este perro no se cae Y si ando bien, high, high, siempre bien, fly, fly Sigo en el vuelo, este perro no se cae Para todos los bros y para las muchachonas Hacemos puros hits, bros sin rimas baratonas Mi compa cayó el sales, me rolo unas clonas Ahora fluyo slow, wey te tumbo tu diploma Si viene mi vecina, tengo casa sola Si quieres vivir, chape, caile pa' mi zona Forjamos unos gallos de la mamalona Te dije que era chiste de la más cabrona Yo te dije que nosotros todo iba tan bien Hoy facturo aparte por internet, wey Si a vecina es el que el mandado te va a comer Aunque tú no puedas verme lo vas a entender Yo te dije que lo mío no era como ayer Ahora estamos avanzados, andamos al cien Con la ganga y unas pompis y algo de beber Con la vidro, con la cuchillo y reír Y si ando bien high high, siempre bien fly fly Sigo en el vuelo, este perro no se cae Y si ando bien high high, siempre bien fly fly Sigo en el vuelo, este perro no se cae Ando con el corona y el noler De las jevas obtengo los flowers Con María estoy escribiendo canciones Es lo que le gustan los guasones Limbas a de línea, empieza la lucín Carlos Slim, Carlos Slim abriendo el maletín Estoy en el dream, estoy en el dream Efecto de la weed Por si me paran los guachos, siempre ando clean Sigo tranquilo con pare, pero sin parar Por si así sube a mi nave, no va a ser igual Estamos quemando la grasa, un flow natural Buscarme morenos, gang Yo te dije que lo mío no era como ayer Ahora estamos avanzados, andamos al cien Con la ganga y unas pompis y algo de beber Con la giro, con la cuchillo y reír Y si ando bien high high, siempre bien fly fly Sigo en el vuelo, este perro no se cae Y si ando bien high high, siempre bien fly fly Sigo en el vuelo, este perro no se cae Apenas seguimos en el vuelo Sigo en la música, en serio, en serio Esto para mi es un misterio Pero mientras traime esa botella y el José Cuervo Ando inspirado y esto me sale improvisado El no ler mira como mira y montones me han tirado Sigue el flow macizo, que onda ya se hizo el guiso Nunca, nunca aterrizo, entonces vamos pal piso Bien high, bien high high, sigo bien fly Tíramelo por ahí Bien high, bien fly fly Sigo tirando el flow pero que me gusta más Yo te dije que lo mío no era como ayer Ahora estamos avanzados, andamos al cien Con la ganga y unas pompis y algo de beber Con la vidrio, con la cuchillo y rengulando Y si ando bien high high, siempre bien fly fly Sigo en el vuelo, este perro no se cae Y si ando bien high high, siempre bien fly fly Sigo en el vuelo, este perro no se cae Oh, big model Oh, the vision alert Yeah, the blue corona baby Oh, 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 oh No, 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 no Gracias.